¿Qué es la Comisión de Hacienda? Estaban ya siendo ayudadas por el ayuntamiento en época escolar y que nos ha parecido importante también hacer un nuevo esfuerzo por parte del Gobierno local para 433 familias y 675 niños y niñas de Fonlabrada que van a tener también la ayuda económica durante el periodo de julio y agosto. Cuando empiecen los comedores, pues lógicamente se iniciará todo lo que es el proceso normalizado, pero nos parecía importante que durante el mes de julio y agosto optáramos por esta situación porque los informes que tenemos por parte de la Delegación de Servicios Sociales da de la situación de riesgo de estos 675 niños que nos parece importante continuar con la ayuda a comedor escolar que teníamos anteriormente. Y creo que también es un tema a destacar que el ayuntamiento de Fonlabrada hace un nuevo esfuerzo, no respondido por parte de otras administraciones que deberían de hacerlo, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero no podemos dejar que el riesgo que puedan tener estos niños y estas niñas durante el periodo estival de las vacaciones escolares. Quería también aprovechar la ocasión para comentar este tema que me parece relevante.